Bienvenidos a la parte 2 de correo electrónico, aquí vamos a ver cuál es el proceso para crear nuestra cuenta de correo electrónico y hemos escogido en este caso la página de gmail para poder acceder a nuestra cuenta de correo electrónico para esto en mi navegador voy a escribir google y aquí en el buscador de google puedo escribir gmail también podría haber puesto en la barra directamente gmail para acceder a la página voy a dar clic en el primer enlace, me aparece esta ventana y en el lado izquierdo o en el derecho voy a tener la opción crear una cuenta me va a aparecer este mensaje de acá, voy a escribir mi nombre voy a escribir un nombre de usuario en este caso para crear mi cuenta voy a codificarlo con mi nombre y la institución a la que pertenecemos voy a poner mi inicial de mi nombre seguido de mi apellido la institución en donde estamos y el año en el que me encuentro voy a dar un clic en la contraseña y vemos que me ha aceptado el usuario si el usuario se marcaría de rojo quiere decir que ese usuario ya está siendo utilizado por otra persona y necesito yo modificar o personalizar el usuario por eso estoy poniendo en este caso la institución a la que pertenecemos en la contraseña voy a buscar una contraseña que sea fácil de recordar para mí y que no sea difícil de adivinar para otras personas obviamente en este caso esta es una cuenta que no la voy a utilizar que es simplemente para el uso de este vídeo doy clic en siguiente me va a pedir verificar este registro a través de un número de celular ingreso ahí un número de teléfono y va a llegar un mensaje un mensaje de texto al número que hemos ingresado en ese caso yo voy a escribir el mensaje pongo verificar y me permite pasar a la siguiente pantalla en ese caso que ya estoy aquí voy a ingresar la fecha de nacimiento voy a poner una fecha aleatoria recordemos que si soy menor a 13 años a 14 años me va a pedir que ingrese la cuenta de mi papá para poderme crear mi correo voy a poner aquí el género pongo siguiente bajo toda la pantalla pongo aceptar espero unos segundos y mi cuenta debería estar ya creada aquí ya tenemos bueno este es un recorrido que nos invita a hacer y tenemos nuestra cuenta de correo electrónico para leer